...nano, que están en la tarde en casa para continuar de alguna manera con la información, profundizando algunos de los temas. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Carola? Gracias, Caro. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Pasamos la posta, entonces. Nosotros vamos a capitalizar una noticia que ayer nos enlutó a todos, pero ya con una vida plena y seguramente con una vida que cambió gracias al encuentro con los uruguayos. Hoy vamos a recordar al arriero Sergio Catalán. Muy bien. Vamos a estar en Punta DLS con Carlitos Paez y aquí en Estudios con Antonio Vicentín. Dos miradas, Virginia de los Santos con Carlitos y nosotros con Tintín, como lo conocen los amigos acá en Estudios, para tener dos miradas, acercarnos de dos maneras a lo que significa la muerte de este hombre, que quizá yo decía en el pase, si no hubiera sido por él, quizá esta gesta hubiera sido otra la historia, ¿verdad? Claro. Y después vamos a tener algo político, porque amerita, porque estos tres meses que vienen vamos a hablar de política. Vamos a tener a Bottinelli hablando, al director de Factum, analizando lo que acabas de presentar tú, la candidatura, la proclamación anoche de Laura Raffo con todo su elenco al competir por la Intendencia de Montevideo. Hay otros temas y por supuesto con Talen, pero eso para sembrar. Muy bien, entonces los dejamos. Gracias. Nos dejamos seguir, un placer. Hasta luego, buenas tardes. Nos vemos. Que pase lindo. Bueno, y vamos directo a Punta L.S., ¿le parece? ¿Cómo no? Ya nos conectamos con esta noticia que en alguna medida nos movió a todos, uruguayos. Obviamente es una tragedia que nos engloba. Ya te vemos, ya están ahí los dos. Sabemos que tenés retorno, Carlitos, de nuevo. ¿Estás de Casa Pueblo? De nuevo, porque lo agarré de mañana, ahora de nuevo. De mañana supongo que no sería la misma apariencia que tenés, que está peinadito y con una remera muy buena. Pero bueno, un placer que estés ahí con Virginia. Arrancó temprano, dice que arrancó temprano. Lo desperté yo, lo desperté yo. ¿Por qué temprano, no? No, no, hace rato que estaba despierto. Bueno, muy bien. Está Tintín acá en estudios. Arrancó temprano y... Está Tintín acá en estudios. Escuchamos lo que dice Nano primero. Vamos a querer las dos miradas. Así que denle ustedes. Sepan que Tintín lo está escuchando acá. Así que vamos a tenerlos a los dos amigos juntos, en alguna medida separados por unos pocos kilómetros, hablando de lo mismo. Adelante tú, Virginia. Bueno, primero que nada le agradecemos a Carlos que nos recibe acá en Punta Ballena, en este lugar espectacular, en su hogar. Arrancó temprano, como decía, atendiendo muchísimas radios. Lo han llamado de medios uruguayos, medios argentinos, de la CNN, de todos lados, queriendo tener su palabra ante esta noticia, ante la muerte del herrero Sergio Catalán. ¿Cómo te enteraste de la noticia, Carlos? Me enteré por Roberto Canesa. Nosotros tenemos un chat entre nosotros, los sobrevivientes, y bueno, una de las hijas de Catalán le avisó a Roberto, y Roberto nos avisó a todo. Eso fue ayer a las doce y media del mediodía. Acabas de nombrar algo que decís, ese chat que después de tantos años se mantienen unidos también a través del celular, de estar en contacto permanentemente con todos los sobrevivientes. Bueno, nosotros hemos mantenido una unidad a lo largo del tiempo, que eso ha hecho, digo, se han hecho muchos proyectos, gracias a esa unidad, se han hecho películas, documentales, libros, nos mantiene unidos en ese sentido, digo, es un poco el inicio del triunfo, del triunfo del trabajo en equipo que siguió después permanente en los 47 años. ¿En algún momento llegaste a decir que Larriero había sido como un ángel que había caído ahí en medio de esa situación? ¿Seguís sosteniendo eso? Sí, es que Larriero estaba en el momento justo, en el lugar adecuado, digo, y Fernando Pernado y Roberto Canesa, que emprendieron esa caminata eterna de 10 días, se lo encontraron. Él estaba pastando con su ganado, y bueno, y él tuvo la generosidad de salir a buscar ayuda, como 14 horas creo que anduvo a caballo y fíjate que él ni siquiera sabía que eran, si eran de verdad, si eran sobrevivientes de un avión, el avión había caído hace 70 días, él pensó que podían ser contrabandistas, en fin, pero tuvo ese acto de generosidad de salir a buscar ayuda. Y me decías que la última vez que lo viste fue hace unos dos años, pero que seguías manteniendo el contacto y también habías visto a sus hijas hace menos de un año. Sí, porque hubo un homenaje que hizo el Senado de la República a la historia y vinieron las dos chicas, las dos mellizas. Pero he tenido, me acuerdo, como cosa linda del Banco Itaú en Chile, me invitó a dar una conferencia como para mil personas y de la nada apareció Sergio Catalán con su mujer que la habían llevado como sorpresa para mí, que fue de las cosas lindas que me tocaron vivir. Digo, de alguna manera se cierra, es un eslabón que cierra este capítulo de la historia, la historia sigue naturalmente, pero se cierra un capítulo porque, bueno, él fue el nexo con la civilización. Un Sergio que no le gustaba, nombrabas que, bueno, que apareció en ese evento, pero que no le gustaba generalmente aparecer o concurrir a muchos de los homenajes que se hicieron justamente por el lugar donde estaba, por su forma de vida. Sí, no solamente los homenajes, sino que no le gustaba el protagonismo, un tipo de perfil bajo, bueno, un tipo también de campo que no estaba acostumbrado a esto, pero un tipo que mantuvo su humildad desde el principio al fin, con una familia estupenda. Y, bueno, ese es el gran recuerdo que me alegra que ahora lo empezaron a mencionar. Yo tiré al aire por ahí de que en aquel momento se había agotado a hacer una calle con el nombre, a hacer una calle no, nombrar una calle con el nombre de Sergio Catalán, que en aquel momento no se pudo hacer porque él estaba vivo. Pero, bueno, ahora la impulsaremos, me parece que es parte de la historia del Uruguay, Sergio Catalán, porque fue el nexo, ya te digo, de nosotros con la civilización. Hoy en día, a tantos años, ¿todavía te sigue asombrando la repercusión que tuvo la historia? No, no me asombra porque lo veo permanentemente cuando viajo por el exterior dando conferencias o lo que fuera. Sí me asombró de que yo puse un Twitter ayer de mañana y anoche no pude dormir de la cantidad de notificaciones que tuve. Digo, yo no lo sé apagar, no funciono con las redes sociales, pero estaba viendo que tuvo 460.000 interacciones el tuit. O sea, es una cosa demencial. Y con el arriero, bueno, hablabas de Parrado y Canesa que tuvieron ese primer contacto que se vieron a través del río, esa carta que, bueno, que pudieron tirarle para pedir ayuda, ¿cuándo lo viste vos por primera vez? Yo lo vi cuando nos rescataron porque los helicópteros bajaron en el rancho, al lado del rancho del arriero, que me acuerdo que me dio un pedazo de queso, pero yo no conocía la historia, ¿me entendés? La historia la vine a conocer después, en ese momento sabía que estábamos salvados y era lo que me importaba, pero después fui conociendo los detalles del encuentro con el arriero. Ustedes están escuchando a Carlos, está Antonio ahí en piso, quizás quieren intervenir para preguntarle algo más y para ver cuál es la sensación del otro lado de lo que fue la figura de Sergio Catalán para ellos y para la historia de los sobrevivientes. Bueno, podés intervenir, bienvenido, primero que nada, es para nosotros muy importante hacer este juego también, así que agradecemos mucho a Antonio Vicentín que nos acompañe, ¿qué tal? Has envejecido mucho mejor que Carlitos, ¿no? Estamos todos igual, tenemos más o menos la misma edad. Qué maldad, qué maldad, qué maldad. A ella le encanta arrancar, después te acaricia, pero le encanta arrancar así, pisando fuerte. Claro. Qué maldad, qué maldad. Lo que pueden envidiar a Carlos es la vista que tiene aquí en su casa, donde está ahora sentado y está en un lugar espectacular. La vista, el bronceado, el carisma, por Dios, todos le podemos envidiar a Carlos. Recién estábamos repasando. Sí, pero la vejez. Sí, te escucho. Bueno, eso es el almanaque. Eso no tiene arreglo. Eso viene con... El alma, es un problema del alma. Claro, es el alma, naque. Mirá que vos tenés un mechón blanco en el medio. Encontré a los dos uruguayos, les ayudé, pero pensé que al día siguiente se olvidarían, dijo don Sergio Catalán, cuando, sin embargo, hoy mismo, el propio colegio que los llevó tan lejos en esta peripecia de la vida, dice, esta historia es inolvidable. También es inolvidable para Tibor, por supuesto. Sí, sin lugar a duda y es inolvidable el arriero, su familia, todo ese entorno que hubo y vos decís de repente, ¿por qué? En algún momento pensé, es mi segundo papá, pero mucho más que eso, porque tuve a mi papá, pero tuve al arriero que sin conocernos, sin saber quiénes éramos, los encontró a Nando y a Roberto. Los devolvió a la vida. Los devolvió a la vida y nos devolvió a la vida a nosotros también. Y a partir de eso se construyeron familias con hijos, con nietos, es decir, hoy no estaría acá si no fuera a Puebla. Seguramente no. El papá de ese muchacho que está ahí también fue un papá, porque si no hubiera sido por él, esta cadena también se podía haber cortado en algún momento. La de la búsqueda fue... Es otra historia de lo que pasó afuera del accidente. Ahí está. Y Carlos Padre fue alguien que llevó esa antorcha durante los 70 y pico de días buscándonos, moviendo gente, haciendo toda una cantidad de cosas para mantener esa historia. Que era una locura. Era. 70 y algo de días y decir, no, los chicos están vivos, tengo que encontrarlos. En la cordillera. Es la cordillera de los Andes. Impensable. Es impensable. Literalmente. Y fue importante también. Bueno. Es muy interesante porque nosotros tenemos memoria de ese momento porque estábamos acá. Como si fuera hoy. Y yo recuerdo leer los diarios, Carlitos, y decir, pobres padres están tan desesperados que no aceptan, no aceptan la lógica de todo esto. Pobre Carlos Páez Vilaró, ¿cómo no voy a entender a este padre? Pero no, está perdido. ¿Cómo no voy a entender a tu madre que se contactaba con un vidente que hablaba de determinadas letras? Yo digo, pobres padres, están realmente renunciando a la lucidez, a la cordura, a la sensatez. Y no. Nada de eso nada de eso era cierto. Al contrario. Yo siempre dije que lo más insensato que hizo papá fue esa búsqueda porque yo mismo que cruzo la cordillera muy a menudo veo y ahí es imposible. La vida es imposible. Digo, pero papá era un tipo que tenía ilusión. Te digo, rayaban el límite de la locura también. Esa es la verdad. Yo el otro día veía a Casapuero también que es una obra que es de locos. Bueno, era un ser extraterrestre para mí. Pero bueno, la historia sigue gracias a don Sergio estamos vivos. Y nada, lo único que me queda es el homenaje y a luchar ahora por la calle de don Sergio porque me parece que cualquier homenaje que se le haga a él es poco en el vínculo de los uruguayos con la vida. La esperanza que tuvo tu papá en esa búsqueda es la esperanza también que tuvieron ustedes. ¿Fue tan igual o quizás la de él fue mayor? No tengo la menor idea. No hay un esperanzómetro para medir la esperanza. Nosotros teníamos la inconsciencia de la juventud que bueno, que nos mantenía vivos. Un poco gracias al grupo también muchas veces uno perdía la ilusión o perdía la esperanza y había otro que te ayudaba. Eso fue lo que nos mantuvo vivos y lo que nos mantuvo más vivos fue el volver a casa con la familia. Eso era por lo que peleábamos. No peleábamos por Hollywood, no peleábamos por libros, no peleábamos por documentales. Peleábamos por cosas muy simples porque cuando suceden estas cosas se repotencian las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Muchas gracias a los dos. Les mando un beso grande y sigo tomando sol. Sigo tomando sol porque está lindísimo ahora. Lo de la vejez fue una broma, estás muy bien conservado. Lo sabe. A pesar de los cientos de años que tenés estás muy bien conservado. Así que muchas gracias por el amor. Por suerte que no estoy conservado en alcohol. Por suerte. Gracias. Un abrazo, Nano. Muy buena. Gracias a los dos. Bueno, muy bien. ¿Lo viste volver? Porque salieron tres y él volvió. Volvió antes, ¿verdad? Carlitos. Porque salieron tres a hacer esa excursión y él dijo vuelvo antes. El que volví fui yo. ¿Volviste tú? El que volví fui yo. Ah, el que volviste fuiste tú. Claro. Yo soy uno de los tres expedicionarios junto con Lando y Roberto. Sí, el que subo la montaña y después volviste. Y la bajas. Exactamente. ¿Por qué volviste? Porque estaba agotado, porque no podía más, porque después de tres días de subir esa montaña, Lando sube un poco más y llega a ningún lugar y cuando vuelve me dice, mira, esto viene muy complicado, capaz que nos tendrías que dejar la comida y cuando me dijo querés volver, dije sí, vuelvo. Es decir, ¿las palabras fueron esas? Esto viene muy complicado. Esto viene complicado. ¿Así te lo dijo? Sí. Un hombre frío, parrado, un hombre... Sí, sin lugar a dudas. Es decir, viste, una que hablábamos poco, nos entendíamos bastante bien y otra de las cosas que me vengo a enterar 30 años después es que la mochila mía pesaba entre 30 y 40 kilos. No sé lo que pesaban las mochilas. A mí vinieron los primos y nos dijeron, Tintín, esta es tu mochila, Roberto, esta es tu mochila, Nando, esta es tu mochila, mochila al hombro y montaña arriba. Claro, con 60 y pico de kilos llevar 30 o 40 kilos en la espalda con razón me caía, con razón se me rompía el escalón, con razón me agoté. No sé... Gastaste todo para subir esa primera subida. Sí, que era parte de la obligación de los expedicionarios, era lo que teníamos que hacer. Lo que sí nunca se me hubiera ocurrido era mirar, Nando, a ver qué lleva tu mochila, Roberto, a ver qué tenés en la tuya. ¿Cuántos pesos la tuya? Claro, no se me ocurrió nunca y no se me pasaría por la cabeza es decir, esta es tu mochila, punto, fue lo que dijeron y cada uno hizo lo que tenía que hacer que fue la base de todo lo que pasó y de todos los resultados que tuvimos. Cada uno de los que estuvo allá arriba dio el 100% de lo que dio para dar. Simbólico, todo lo que sucede es simbólico. Una pregunta que nos hacíamos recién mirando el arriero y mirando las imágenes, ¿por qué, una de las cosas incomprensibles, cómo es posible que un arriero que va a llevar el ganado a pastar en la nada de la cordillera tenga en el bolsillo un papel y un avirome? ¿A santo de qué? Porque el avirome y el papel la tenía él, ellos no tenían papel. No, no tenían ni papel ni lápiz. Si hubiera habido un arroyo y no hubiera habido papel y lápiz hubiera sido un juego de mímica que hubiera terminado con la muerte de todos. Sí, porque además esos son ríos que nosotros no los entendemos, pero son ríos torrentosos de bien. No se puede cruzar y no puedes oír de un lado a otro. Son ríos provocando del agua. Es fino, profundo, vertiginoso y hace mucho ruido el agua cuando baja. Entonces no te podés. Mucha piedra floja que le suma ruido. Sí, todo ese tipo. ¿Por qué tenía este hombre un papelito y un labirome? Nunca me lo pregunté, pero es una cosa, son de esas, uno dice, ¿es una casualidad? ¿Qué casualidad? No hay, no hay. Fue el momento de ese señor con el lápiz, con el papel, con el tirárselo ganando al día siguiente. Son todas cosas que hicieron posible que saliéramos. Decime una cosa que se me ocurre preguntarte. Me imagino que todas estas imágenes que acabamos de ver las ves de vez en cuando. Pero sin duda cuando hay una vida o una muerte en los protagonistas que volvieron de la cordillera, eso es una manera de volver ahí. ¿Verdad? ¿Qué siente Vicentín cuando ve las imágenes, ve aquello, aquellas caras, los jóvenes enjutos, barbudos, chiquilines que sobrevivían? ¿Volvés ahí? Me entristece los compañeros que no volvieron. Vuelvo al lugar pensando lo niño que era, lo chiquilín que era, tenía 19 años. Hoy con 67 lo mirás de otra forma, te toca mucho más cerca, es decir, estás más cerca de la muerte que de la vida. En aquel momento era todo vida, hoy estás en otra punta. Y lo mirás y te conmueve, te toca, decís, me tocó todo eso, valió la pena, qué difícil que fue. Entonces, viste, decís, ¿y qué es eso? Y eso es la vida. Eso es la vida, aunque lo querramos poner con una cantidad de nombres, la vida es difícil y como decía Arturo, lo que era, vale la pena vivirla. Es difícil, no fue difícil a nosotros acá y es difícil en la tierra, el trabajo de todos los días, nada es fácil. Fuimos educados justamente en el colegio por cosas difíciles y bueno, cuando nos tocó, yo siempre digo que el colegio, los Christian Brothers fueron monedas que nos fueron poniendo de una alcancía sin saber si las íbamos a necesitar y en el momento que las necesitamos tuvimos esa reserva. ¿Cuáles son esas monedas? Había un capital ahí. ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Es el valor de no aflojar? ¿Es la suprema fe? ¿Qué es? Sí, es el tenerte fe en lo que estás haciendo, es la disciplina, es el esfuerzo y son cosas que las vas aprendiendo. Es como que dicen en casa se educa, en la escuela se aprende. A nosotros en la escuela aprendimos muchas cosas de esas. El ser leal, el sacrificarte por el otro, pero jugando, con juegos lo fuiste aprendiendo, lo fuiste fijando y en el momento que lo necesitaste lo tuviste a ser solidario, a extender esa mano fraterna al amigo o a quien no es amigo que está en una condición difícil. Y eso lo tenés grabado adentro. Es una impronta que para mí lo tenemos y que justamente con el rugby quedó mucho más solidificado. Si lo mirás en la historia, todos los que tuvieron, salvo Numa Turcati, peso o que llevaron protagonismo fueron los regmistas y eso fue fundamental. Ese espíritu de sacrificio, Daniel Maspons, los primeros que salieron, que yo me acuerdo Daniel Rubio, Buenmoso, salió con mocasines a caminar por la montaña y vos decís, pero eso qué es. Locura casi. Claro, es casi locura, pero a él le tocó en ese momento, dijo, yo tengo las condiciones, yo en ese momento no las tenía y él fue y hizo eso y nos pasó la aposta a nosotros cuando murió también. Entonces, bueno, ahora me tocó a mí y vos decís, y bueno, y sí, y me tocó, y qué tengo que hacer. Podía haberla dejado, podía, pero es el momento, igual que la riero, en ese momento tenés que decidir, hago o no hago, hago lo que me corresponde o no lo hago, sigo para adelante, lucho por mis amigos o me quedo. Son las decisiones de vida. Nosotros vivimos el evento, tanto ella como yo, yo lo recuerdo como si fuera hoy además. Sí, 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 fue impresionante. Fue una cosa que quedó en la piel de los uruguayos, pero quienes no lo vivieron, los jóvenes que vivieron después, ¿cómo te miran? ¿Qué te preguntan? ¿Cómo sentís tú que miran de otra manera un evento que no vivieron, que no fue de su época? A veces sí, a veces es un poco como hollywoodense, algo que pasó, pero es algo que pasó tan lejos, entonces cuando te ven dices, bueno, ahora es un veterano que me está contando la historia, ¿no? Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso de no, digamos, creerte que porque sos veterano podés decir las cosas, pero por otro lado también un respeto muy grande porque algo de la historia saben, algo de la historia conocen, saben lo que es los Andes y bueno, y viste, es difícil, es decir, alguien que conoce la montaña, afuera nos reconocen más justamente esas cosas, el que conoce montaña, el que sabe la montaña, el que conoce de alta montaña, es decir, chapó, te dicen, no tengo nada que decir, no puedo decir nada. Vicentín, él los vio primero o ellos vieron una vaca primero, ¿no? Ellos vieron, no, ellos no pudieron cruzar porque se juntaban dos arroyos y se quedaron ahí, Roberto se sentía muy mal, estaba descompuesto y ven un árbol, de esos típicos árboles de campaña con bosta en la vuelta y que no había nada, entonces, Nando le dice a Roberto, acá, acá hay vacas, de noche vienen vacas a dormir, esta noche si vienen con una piedra vamos a matar una, por supuesto, a faenar, a faenar, por suerte, esa noche no cayó ninguna vaca y al otro día apareció el arriero que lo vuelven a ver en una barranca del otro lado del río y ahí se empiezan a acercar, cuando se acercan, él les tira la piedra y Nando escribe esa carta. Aquí es cuando él los ve correr y se caen. eso fue el día anterior, eso fue la tarde anterior. y desapareció. Claro, porque era de tardecita cuando los ve, eso que te estaba contando de que vi una pareja que se iban cayendo y que yo pensé que estaban jugando porque uno se caía y le daba la mano al otro y lo levantaba y el otro corría y eran Nando y Roberto que se iban tropezando e iban tratando de llegar y cuando llegan lo único que sienten es mañana y se van con eso abajo del árbol a quedarse quietos a esperar mañana. Qué nivel de angustia, yo estoy empezando a inquietar. Qué brutal, sin poner. Después de todo lo hecho que te digan mañana y se pierda. Y al otro día vuelve de mañana le tira la piedra. Quizá este hombre pensó en su casa va a haber que tirar un papelito y voy a llevar ahora entiendo de dónde venía el papelito. Capaz que tenía en el ranchito, en el refugio ese que tenían, capaz que tenía y ya lo pensó. Y cuando le tira la piedra lee la carta, vuelve y manda a los hijos por un bajo a buscar a Nando y Roberto y él se va rumbo al retén de carabineros y ahí es donde se desarrolla toda la historia que desde Rancagua mandan los helicópteros que no le creían que aparece la carta y ahí sí se inició el proceso de rescate. No le creían. No, no le creían porque además fíjate que 70 días después, 71 días después alguien que cae dice había los uruguayos que no sé cuánto. Está mal este señor. Como demasiado pico. Como demasiado pico. Pero como tenía mucha credibilidad en la zona la gente del retén de carabineros mandó la información a Rancagua y ahí hubo un comandante que dio la orden de preparar todo el operativo de rescate y ahí se generalizó todo. ¿Dónde estabas cuando llegaron? Estaba en el avión aparezco muchos me dicen están todos saludando y yo aparezco con las manos en la cintura y ya estaba rescatado ya estaba salvado. Sabía que te iba. Sabías que me iba era cuestión de esperar. Yo soy del día 73 no del 72. Me quedé un día más cantamos estuvimos ahí comiendo y al otro día bajó el helicóptero se posó nos dieron las instrucciones de cómo subir y demás subimos y nos trasladaron a los maitenes que ahí no nos dejan bajar después nos llevan a San Fernando cargan combustible tampoco nos dejan bajar y nos llevan directo a la posta central de Santiago que es un hospital con helipuerto. no nos dejaron bajar por miedo que no quisiéramos subir de vuelta al helicóptero. Me acuerdo que en la salida me acuerdo que estaba sentado al lado de Pancho y ese helicóptero era una licuadora pa 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 se movía como loco y en un momento pido la mano de Pancho que me agarra la mano y le dije soltame estábamos todos con un susto brutal pobrecito no, no, no fue aceptaron quedarse ustedes se dividieron dijeron no entran todos bueno hoy se van los primeros como fuese porque ustedes tenían un manejo colectivo muy interesante muy bueno hay ciertas cosas que mirá lo que son cuando nos enteramos que nos vienen a rescatar hasta ese momento todo era de todos y podías usar todo en el momento que sentimos nos vienen a rescatar cada uno agarró su bolso y empezó a juntar sus cosas mirá vos que brutal volvimos al mundo de las pertenencias exactamente volviste a tener yo me acuerdo que papá me había prestado una máquina de afeitar de aquellas viejas y me dice tráemela por supuesto lo primero conmigo en el bolso la máquina de afeitar de papá cuatro o cinco cosas más y cuando llegan los helicópteros que ya sabíamos que veníamos que venían que sentimos el ruido cuando baja la gente de socorro andino que el helicóptero posa uno de los patines salen ocho corriendo con los bolsitos así como apurados y se trepan arriba de ese helicóptero desesperados desesperados no eran los más heridos eran los que estaban en mejores condiciones los que salieron más rápido los que podían correr exacto salieron corriendo con el bolso y se subieron el resto nos quedamos y nos quedamos un día más ahí una noche más por así decirlo ¿se ven seguido? nos vemos seguidos nos vemos de dos por tres con algunos tenés más afinidad con otros tenés menos afinidad no te olvides que somos 16 son 16 personas distintas somos 16 hermanos pero con 16 hermanos con algunos te llevas mejor con otros te peleas más tenés todo ese tipo de cosas normal de una familia pero estamos unidos por una gran historia que fue el accidente de los santos sin lugar a duda y eso va a ser por nuestra vida y una última cortita con la familia de los que quedaron ¿cómo quedó la cosa? con la familia de los que quedaron hubo muchos papás y mamás que entendieron muy bien y eso fue muy importante desde el principio de la historia Valeta Nogueira Nicolich hubo mucha gente que nos apoyó y entendió la historia entendió el pacto que habíamos hecho y eso fue importante para nosotros evidentemente el perder un hijo es un dolor muy grande para muchas de las mamás o para todas las mamás que perdieron sus hijos y es algo entendible y que a su vez cuando a vos te encontrabas con ella tenías ese beso ese saludo pero vos te dabas cuenta que no te estaban viendo a vos estaban viendo a su hijo y que eso les causaba dolor y eso nos causaba dolor a nosotros también entonces tratamos que el pasaje de los años suavizar esas cosas y bueno y fue pasando y bueno la vida la vida fue corriendo Antonio Vicentín muchas gracias un placer por haberte hecho viajar un poco por adentro tuyo en definitiva por los recuerdos que bueno y que hoy se pueden hablar con 47 años de distancia a la memoria de Sergio Catalán más que un arriero para todos nosotros sin lugar a dudas muchas gracias 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 por estar acá nos vamos amigos a otro a otro contenido nos vamos a recibir a Noelia Echeverry que desde tempranito desde anoche y hoy desde tempranito está trabajando en la saga de Got Talent ya llegaron al teatro están por empezar las audiciones de la tarde ya se están dando así que entremos con esa cámara gracias María compañeros muy buenas tardes el público además es tan obediente ya están como en misa ya saben que estamos en vivo para la tarde en casa quiero escuchar a este público divino de Durazo así están acá hay participantes que están esperando para subir hay familiares de participantes hay público por ejemplo acá hay muchos fan no podemos mostrar pero yo quiero ¿quieren escuchar cómo suena el botón rojo? nadie quiere que suene el botón rojo ¿qué hacemos cuando suena un botón rojo? ¿y qué le piden a la gente si les gusta algo mucho, 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 mucho? no, esto pasa todos los días no, tremendo ¿de Durazno? sí, de Durazno ya habías venido a la audición de ayer primera vez sí, vine ayer también ¿y qué te pareció? espectacular ¿qué fue lo que más te gustó? y me encantó como atrás de las cámaras porque estábamos acostumbrados a ver siempre la tele los programas tenerlo acá tener acá todo brisa a la piel claro todo, todo aparte estás en primera fila muy bien ubicada la verdad que sí ¿fanática de alguno de Casanova? ¿te gusta más uno? a Alia y a Agustín a mi hija le encanta ¿a vos quién te gusta? es que canta precioso y a veces en los cortes canta se pone a cantar Agustín Casanova también a veces en los cortes bueno, mucha gente que vino ¿vos a quién viniste a ver, por ejemplo? a todos ¿ya habías venido ayer también? no, no había venido ¿alguien te contó algo como es? ¿viste para un árbol? hay mucho talento acá en Durán me alegro bueno, nos vamos a despedir estamos con alguna pequeñísima dificultad de audio me avisan así que bueno yo voy a despedirme a volver con ustedes compañeros chao miren qué público más hermoso yo no me vuelvo yo no vuelvo a Montevideo me están echando me tengo que volver a Montevideo me sonó la chicharra yo le daría un premio yo le daría un premio a esta nena a esta nena a Noelia hay que darle un premio la aplauden todo la aplauden más a ella que a los presentadores y ella tiene una movida y una interacción y se toca el botón es una cosa tremenda esos focos arriba felicitaciones a tantos compañeros que fueron varias veces hicieron una previa identificaron los lugares cómo iluminarnos cómo potenciarlos un trabajo enorme del colectivo de Contal alguien debe estar escribiendo una especie de guioncito de cómo fue hacer todo esto porque es un trabajo interesante televisivamente hablado que bueno la vi a Ana Sofía Fachelo que andaba ahí no será que está escritora puede ser puede ser Varela debe estar escribiendo algo Varela una bitácora como para que a alguien se le ocurra algo algún día le voy a contar algo a los televidentes me lo permite la carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas con alimentación natural productos libres de gluten de altísima calidad con menos grasa cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío hamburguesa de carne vacuna y de cerdo y de cerdo garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad es una de las cosas que le ofrecen Camposur de nuestra granja a su mesa hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad Camposur de nuestra granja a su mesa bueno tenemos ya el invitado está en estudios el doctor Washington Ordal abogado del sindicato policial también un hombre que tiene una mirada política se puede hablar de muchas cosas con él el foco por ahora va a ser las armas que le roban a los policías y las versiones que han surgido del ministerio del interior después de una pequeña pausa save me 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 save me